En su habitual columna, el especialista en temas de televisión y cine, Omar Rincón, se refiere al polémico proyecto de ley que, según Mintic, pretende reformar la televisión. Uno de los temas que toca el reconocido escritor es que gobernaliza o privatiza medios de comunicación como la televisión que hoy es pública. Eso es gubernamentalizarla. Y se dice de invertir en los canales nacionales como un criterio privado que es no darle el dinero, sino capitalizar. Y a medida que se capitalice, pues la televisión, los medios públicos van a pasar a manos de Mintic. Y al pasar a manos de Mintic, después los puede vender o hacer lo que quiera con ellos. Según el autor de la columna, este proyecto no cumple con la normatividad internacional. No cumple los requisitos internacionales, ni de la Organización de Cooperación para el Comercio, ni de la UNESCO, ni de la Estadualidad Libertad de Excepción de la ONU y de las Naciones Unidas, ni los estándares internacionales. Otro de los puntos tratados en el escrito es que el proyecto no fue socializado con los entes comprometidos. No, ellos están haciendo caso a las empresas de telecomunicaciones, a DirecTV, a Claro, a Movistar, a Google, a Facebook. Están haciendo el favor a ellos. Están en contra del Estado colombiano. O sea, no están defendiendo la soberanía audiovisual de Colombia. Valdría la pena que, en lugar de seguir dando tumbos, el gobierno tomara la decisión de apostar por crear un regulador convergente de mostrar. Señala Omar Rincón en los apartes finales de su columna en El Tiempo. Gracias.